El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que una empresa brasileña fue utilizada para el envío de droga hacia Europa y ratificó que las 17 toneladas de cocaína no salieron de Bolivia sino de Sudamérica. Mamani indicó que la investigación sobre el envío de droga hacia Europa inició en Brasil luego de que la Policía Federal recibió información de inteligencia de la aduana de Alemania sobre una incautación en diciembre de 2020 de 316 kilogramos de cocaína en Hamburgo. En este sentido, remarcó que el informe de la Oficina Europea de Policía Europol en ningún momento hace referencia a que las 17 toneladas de cocaína que llegaron a Europa salieron de Bolivia. Ante esta situación, Mamani aseveró que la investigación y los operativos sobre el envío de cocaína a Europa intervinieron de manera conjunta a países como Brasil, Francia, Alemania y España.